hola hola les quiero mostrar así súper rapidito los productos wilton de halloween para michael 2017 están súper entretenidos la verdad miren ese de cuchillo ya y están buenos vienen productos que no había visto antes la verdad casi siempre se repiten pero están súper bueno miren esto fondo ahí está todo lo que me espera un poquito que azúcar sprinkles para hacer unas casitas también a ver miramos por acá todo lo que es capas y hay que bonito esto como para hacer en la que se llama está la novia del joker harley king están buenos también para las manzanitas pero si son de huesito esto ya los habíamos visto creo en el target se los mostré para las manzanitas también como digo y esto todo lo que esté a otoño cortadores 20 más capas y yo y así hay cosas hermosas como para volver de locos la verdad y estos son todos para para el chocolate y así como muy bien pintura colorante en spray comestible espera mía ya voy y así espero que les guste es cortito nada más porque ando súper apurada en tiempo y me pareció que están espectaculares igual los productos volvemos acá miren este cliente le pueden poner el nombre de la persona que se va a comer el cupcake ah y estos son para chocolate también yo hice un tutorial hace como dos años atrás con ese creo que fue una tumba si no me equivoco de brownie aquí hay más sprinkles y eso rapidito y cortito espero que les guste y bueno nos vemos el próximo vídeo